¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy jueves vamos a darle caña a los reaccionantes, en este caso vamos a ver los mejores trucos de jugadores profesionales de 2020 a ver qué trucos nos pueden enseñar. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clips. ¡Let's go! ¡Y vamos a ello chicos y chicas! Vamos a darle caña al canal de la persona que ha editado este vídeo, por supuesto en la descripción, que es Virre, que es un auténtico animal. Vamos a ver... ¡Uy, Nico! Le gusta bailar con los rivales. Este tío es que edita muy, muy bien. Como veis, Nico pasando de él. Madre del amor hermoso el timing y ya tiene a los dos en fila para cargárselos. ¿Vale? ¿Vemos más de Nico? La granada para el que planta. ¡Qué genio! ¡Qué genio! Nada, nada, nada. En cuanto ha visto la segunda granada ya sabía lo que iba a hacer. Nada, terrible, terrible. Estamos en vértigo. Robbs, el jugador de Mouse Sport. Jovencísimo. A ver... Ah, que se ve un... ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Uf! Yo ya me habría caído, chavales, 20 veces. ¡20 veces me habría caído ya! Y ahora tenemos a Flusa. Se hace la primera baja. Vale. La ha plantado. Y puede verle. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Le mata a Krims. ¡Uh! Buenardo, Flusa. Porque ha denegado el plante. Se lleva la ronda. Cómo le gusta a Fanatic overpass, ¿eh? Vamos a ver Fallen. Vale. Esperando. ¡Uh! Ah, no le da tiempo. No le da tiempo. Ahí ha salido porque la da la gana. Quería perder en la VP. Esto ya no se puede hacer, chicos, ¿eh? Esto ya no se puede hacer, supuestamente. Con el nuevo... Con la nueva update. Han eliminado que esto se pueda hacer más. A lo mejor es por este clip de tal. Y bueno, ahí un montonazo de clics han salido. Vamos a ver. A Pop Flash. Sale de espaldas encima. Full de respeto. Nada, pero eso supongo que lo hará, evidentemente. Porque no le ciegas y está de espaldas. Y el otro se ha girado y se ha cegado, ¿eh? Esta jugada de Tapson creo que te la hemos visto en el canal. Esta jugada la hemos tenido que ver porque me suena mazo. Espera a todos. Es en quien se lo espera en esta casa, por Dios y la Virgen. Encima nadie, ¿eh? Que no es de cualquier equipo. Vamos a ir a Chris J. Con eso aquel... El... El... Molo. ¿Esteingue el Molo? ¡Qué barbaridad! Acabamos de ver. Hostias, esa es buenísima para... Uy, eso no me lo sabía yo. Vale. Plantada para él. Lo sabe Hunden. Del equipo de Willy. Vegetta, grande Willy. Bueno, ahí estoy por haciendo lo suyo, ¿no? Aquí hace un fake sound, ¿no? Como que se caía. Eso es. Es. Es que es muy listo. Es que es muy listo, simple tío. Es muy, muy, muy listo. Esta ronda es increíble. Esta creo que la vimos en la mejor jugada de Simpon, tío. Del año. Ah, buenardo. Buenardo, simple. ¿Vale? Pues vamos a ver la segunda parte que ya la ha subido y por eso estoy haciendo este vídeo. Así que vamos a darle caña. ¿Cómo hará estas cosas el cabrón, tío? ¿Cómo lo hará? Cuando los profesionales hacen trucos increíbles. Tiene todo el flow. Vale, eso tampoco lo sabía. O sea que si saltas ahí... Bueno, aparte si le busteas ya, pues lo tienes hecho. El case ese que tendría el ángulo pillado no miraría a otro lado. ¿Vale? Dice que es un baiteo el que salta. El típico que salta. Ahora le quieren comer, pero Nexa está en esta zona que no le ve nadie. Esa zona la utilizo yo muchísimo. Sobre todo cuando mis compañeros plantan la bomba. Y yo tengo que cubrir banana. Es que nadie se espera que estés ahí. Es un ángulo. Suelen mirar más para salco cerca del muro que ahí. Bueno. Típico. Busteo de tres en overpass. Creo que ha visto a otro, ¿no? O era el mismo. Vamos a ir al cristal. De Godsen. Ah, este es el jugador que hizo lo del silencioso. Esta es la caída silenciosa. No se oyó nada. Y esto fue un clash súper importante. Porque creo que ganaron 16-14 esta partida. Bueno, la típica de Astralis. No sé si lo quitaron. No quitaron lo de Mirage. Lo de Nuke creo que no lo ha quitado. Porque en Mirage también había algo parecido. Pero creo que Nuke sigue. Eso va para Silo, ¿no? ¡Guau! Es que Astralis con la utilidad, tío. Es que ningún otro equipo en el mundo hace esto. Por cierto, Glaive ha dicho que vuelve en agosto. No se sabe nada de Ships aún. Madre de amor. El boosteo de arriba, ¿no? Ahí lo tenemos. Que sepáis que eso se puede hacer. Ah, no se lo esperaba a Guardian. Aquí le hace el boosteo rápido para ganar el ángulo ante el enemigo. Y encima, si se sube ahí... Ah, no te lo esperas para nada. Fer tapa el muro. Que ese es un muro para que habilite a los terroristas a entrar a corta sin problemas. Porque los de medio no les puede ver. Pero Fer llega y dice... Oye, que lo bloqueo y te la lío. Ah, muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se puede ver desde ahí? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Qué coño? Vale, les han tirado el smoke para pasar. Y Glaive dice... Boosteame que vos sí te la vas a llevar. Eso es que abrirán las dos puertas a la vez, ¿no? Abren la DEI y la DEB a la vez. Se creen que no es abajo. Porque el sonido también se oye arriba. Y Glaive haciendo la del pillo. Muy, muy listo, Glaive. Vamos a ver esta de Madden. Vale, están haciendo un fake en B. Creo que... Lo que no enseñan aquí, porque creo que esta jugada ya la he visto, es que utiliza el AVP, pega tiros, luego saca el AK, pega tiros. Aparte de esa utilidad. Crash. Ese equipo no sé cuál es. ¿Eso es un One Way? ¿Eso es un One Way, tío? No tenía ni idea de ese humo. Vamos a ver, Dennis. No sé cuál es la jugada inteligente ahí, la verdad. Vale. Tira el Molly para que el humo de ventana no sirva y así poder hacer el frag muy bien. Vale, esto es en vértigo. Un muy buen busteo. ¡Wow! Han habido trucos, sinceramente, que me han sorprendido muchísimo. Si queréis, chicos y chicas, otro reaccionando de este estilo, por favor, reventad el botón de like. Así sabré si os interesa. También ponedme en la descripción qué truco nos habéis. Si os ha impresionado tanto como a mí. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!